Música Me presento a ustedes, compañeros, para decirles un poco de mi historia. En el año 2000 yo ingresé a esta institución, siendo yo una adolescente. La Marina de Guerra me abrió sus puertas, me formó, me educó, me dio un rumbo a mi vida. Me ayudó mucho a tener sueños, a esperanza de vivir. Yo vengo de un distrito, de un distrito donde hay mucha necesidad. Y a mí, la gloriosa Marina de Guerra me abrió las puertas. Ahora, luego de estos 20 años de servicio, yo me siento muy identificada con mi institución. Yo le debo mi vida a la gloriosa Marina, es mi gloriosa Marina. Música La verdad, Marina, es muy orgullosa de tener este recompensado. Me felicito porque sus palabras estoy seguro que van a alentar a todos aquellos que están patrullando en las calles, en el Perú, disponiendo sus vidas. Y esto, como lo hemos dicho, es una gana. El servir en estos momentos, para mí es un honor y es un privilegio. Es un cambio radical, lo sabemos. La batalla es dura, pero en este buque nadie se rinde, y mucho menos nosotros. Porque la institución la amamos, porque nosotros daremos nuestra vida. Por defender a nuestro Perú hermoso, porque estamos en una batalla, pero vamos a salir muy pronto de esto. Gracias, gracias querida institución. Mi corazón, mi servicio y mi vida está contigo. Y hasta las últimas, hasta las últimas, en esta batalla. Y nunca rendirse, jamás. Mi nombre es Carol Susan Blanco Bengolea, y en este buque nadie se rinde.